¿Qué tal? Muy muy buenas tardes a todo a la zona metropolitana de Guadalajara en este sábado 21 de abril del 2018 de la República Mexicana, de México, de América Latina, del mundo, del espacio exterior. Si me están escuchando desde Marte, aquí estamos en la agenda. Pero bueno, estamos un poco tristes por esta canción que estamos escuchando del DJ Avicii, que tengo que ser sincera, me tengo que sincerar con ustedes porque no sabía que la cantaba él, que se había muerto. Y yo dije, ¿Quién se murió a mí? ¿Qué? ¿Que se murió? ¿Que quién sabe quién? Y hasta que escuché sus rolas dije, no manches, qué mala onda. Hasta hoy, la verdad. O sea, no quería mentir por convivir. O sea, soy una persona sincera. ¿Sí o no? Aquí está Arturo. Muchas gracias por estar al frente de los controles. A Poyín. A Poyín. A Rosy, que me ayudó en la producción. A Bram, que está en cámaras. Y pues a todos ustedes que me hacen el favor de su atención. Estamos aquí en la agenda y pues un día un poco estresado. La verdad es que me siento estresada porque pues la vida es muy dura. La vida es muy difícil, pero bueno, estamos transmitiendo completamente en vivo a través de nuestra página de internet www.radiomujer.com.mx Y bueno, y si tienen algún mensaje que decirle a la nación, perdón, es que ya me siento muy, yo, muy, ya ven que estamos en tiempos de esos raros, ¿verdad? Pero bueno, 3310190712. También estamos en Facebook como arroba, no, a ver, perdón. Va de nuevo. En WhatsApp, 3310190712. En Twitter, arroba radiomujer1040. En Facebook, radiomujerguadalajar. Y bueno, se ha dado mucho sobre tendencia, sobre la muerte de este DJ, que bueno, aún no hay un resultado del por qué murió. Se dice que él padecía pancreatitis por el alcoholismo, la adicción al alcohol y que en el 2016 se retiró de llevar esa vida extrema, llena de vicios. 28 años tenía este DJ muy famoso que se dio a conocer con David Guetta y qué bueno que saltó a la fama desde el 2008. La verdad es que es muy triste, ¿no? Yo pienso que es muy triste que de esas personas que tocan la fama, que tienen todo y que mueran en estas circunstancias. Un joven, pues de mi edad, en el que le queda todo, toda la vida, ¿no? Para formar una familia, para hacer muchísimas cosas más en la música. Bueno, pues desgraciadamente tuvo un final, pues no agradable. La muerte no es agradable y menos en estas circunstancias. Aún no saben qué sucedió ni sospechan de un crimen. Me imagino que en las siguientes semanas van a poder dar más información sobre esto. Y bueno, cambiando completamente, completamente de información. Los viernes saben que se da nueva música, los viernes son los días en el que salen nuevos sencillos. Y bueno, esta no fue la excepción. Mon Laferte, que yo le tengo mis reservas a Mon Laferte porque desde aquella conferencia de prensa que se puso como muy en la onda. O sea, pero canta bien. A mí me gustan sus rolas. Así que bueno, en esta ocasión Mon Laferte lanzó Invéntame un... ¡Gracias! 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 Realmente totalmente en vivo 2-19 de la tarde de este sábado, de este caluroso sábado, aunque tengo que decir que aquí está frío, pero seguramente cuando salga a la calle va a estar haciendo un montón de calor. Pero bueno, pues estamos escuchando a Luis Miguel y bueno, Luis Miguel está haciendo tendencia desde hace varios meses últimamente, pues ¿por qué? Porque el día de mañana por fin se estrena la serie Luis Miguel en Netflix y pues va a causar mucha expectativa porque se van a revelar muchas cosas de la vida de este gran cantante Que se han mantenido escondida y que él ha mantenido en secreto y que bueno, esta serie que ha sido autorizada por él va a revelar muchas cosas Mañana en punto de las 10 se van a conectar a Netflix y van a ver, vamos a poder ver porque seguramente toda la gente morbosa vamos a estar ahí Y vamos a poder ver el primer capítulo sobre esta serie en el que yo creo que es un momento en que Luis Miguel yo lo veo un poco más cercano con sus fans El jueves pasado, no recuerdo qué día fue su cumpleaños, pero fue hace unos días en el que bueno, sus fans en la Ciudad de México le llevan mariachi, le llevaron flores Y bueno, Luis Miguel nunca sale y saluda a sus fans, en esta ocasión salió, los pudo tocar, se ve muy contento, se ve muy bronceado como diario, como siempre Pero ya se ve grande, ya se ve Luis Miguel un poco pues correteado, la verdad Pero yo pienso que va a ser una gran serie y les traigo lo que debemos de saber de esta vida de Luis Miguel Y bueno, en el primer episodio, chéquense bien, por favor, en el primer episodio arranca en la historia sobre en 1992 Durante un concierto en Paraguay, no quiero contarla, o sea, no les estoy quemando el primer capítulo, sino para que vayan entrados Para que vayan con la actitud, después de todo lo que tengan que hacer el fin de semana y de las recomendaciones que les voy a hacer ahorita Hay que ver la serie para poder debatir y entender los memes próximos Porque pues hay que tener contexto, ¿no? Porque luego a veces uno se mete a nuestras redes sociales, vemos los memes y no entendemos No entendemos los memes y andamos buscando la información para entender los memes No, no, hay que estar en contexto, hay que estar a la vanguardia de los memes, ¿verdad? Debería de haber una carrera allá, pero bueno Arranca en 1992 durante un concierto en Paraguay Y bueno, hay flashbacks de su niñez, su adolescencia, del cantante Y aunque durante los primeros minutos, pues, uno medio que se va a confundir Rápidamente lo vamos a entender La verdad es que el niño que va a interpretar a Luis Miguel My God Igualito a Luis Miguel, de verdad que es idéntico, es un niño español Pero igualito, igualito, yo creo que esta serie que ya tiene, pues, varios capítulos Pero que ya tiene un proceso de un año La verdad es que se ve la inversión Se ve la inversión Ahorita que están de moda las series Yo creo que sí va a ser un gran hit Y bueno, también, el paradero de la madre de Luis Miguel Aquí, bueno, yo digo, yo espero, ¿no? Que se revele dónde está su mamá Tanta falta que le ha hecho al muchacho O sea, ha dejado a sus hijos con Araceli, con Araceli Arámbula O sea, por favor No sé, a mí no me han comunicado si lo sigue viendo todo eso Pero no sabemos si... Yo pienso que sí le afectó Sí le afectó que no tuviera su mamá Entonces aquí a lo mejor se puede revelar si murió Si ese misterio en el que según eso está encerrada en un hospital También puede ser Pero bueno, aquí vamos a ver dónde... Ojalá que sepamos dónde está su mamá Marcela Bastieri Que la interpreta a Ana Favela Una de las más grandes incógnitas Puede que se resuelva También el guión está hecho con base a entrevistas con el cantante En el primer episodio Pues se pase ahí en relación amorosa El niño, el adolescente Y bueno, esta serie contiene 13 capítulos Y cada uno tiene el nombre de una canción de Luis Miguel El primer capítulo es Cuando calienta el sol Así se va a llamar el primer capítulo Cuando calienta el sol Le sigue la malagueña Yo no vivo sin ti Culpable o no Y ya la chica del bikini azul Y así sucesivamente Y bueno, vamos a escuchar El trailer de esta gran, gran serie Si me permite, me gustaría aprovechar esta noche Para presentarle a un cantante Que es mi hijo Señoras y señores Con ustedes ¡Luis Miguel! Hola familia ¡Salud! Imagínate lo que podemos hacer juntos Para ti Mariana va a quedar loca Mariana hay cualquiera Necesito espacio En mi barrera y en mi vida personal Ya no te puedes meter, ¿está claro? Marqué 10 veces ahí mamá Hay algo raro ahí Tu madre nos quiere ver Necesitamos ir a las autoridades Y declararla oficialmente desaparecida Escúchame bien No soy tu proveedor No soy tu puto empleado Soy tu hija de carajo Yo no sé dónde estoy parada Cuando estoy contigo Estás tú Tu carrera Tu papá Para llegar a la cima Uno tiene que hacer muchos sacrificios Cuando llegas Te das cuenta que es un lugar Solitario Bueno, pues ahí está el tráiler de esta serie En el que, pues, bueno O sea, la verdad es que se ve súper bien Diego Boneta, quien interpreta a Luis Miguel La verdad es que un chavo súper sencillo, súper guapo En el que también creo que La hará, hará un papel Pues bueno, hará un papel en el que En el que, pues, se explaye Y en el que esto seguramente le va a empujar a su carrera Entonces, mañana 10 de la noche Todos en la plataforma de Netflix Para poder entender La vida de Luis Miguel Y por qué ha sido un hombre tan Tan solitario Tan ermitaño Y tan Que protege tanto su privacidad Que, bueno, ya lo hemos visto Que se ha acercado cada día Un poco más a sus fans Ahí está el tráiler Y bueno, también voy a hablar rápidamente De otra serie Que lo vamos a A dejar un poquito A ver Hay que poder escuchar el El promo A ver si lo llegan a reconocer Sabemos que estáis esperando Lo mismo, lo mismo que nosotros Queremos saber si a alguien le apetece Unirse a la resistencia Es que todavía El mayor atraco de la historia No ha terminado Hay tercera parte Y solo en Netflix Fíjense Seguramente Yo que he quedado anonadada El que no ha visto esta serie Yo apenas me enteré este año Perdón Y ya está la primera temporada Que fue el año pasado La verdad es que me gusta muchísimo La Casa de Papel Este hit Que ha sido Esta serie española En la que Bueno La verdad es que Esta plataforma De streaming Que Ha dado Grandes 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 Estrenos Y grandes éxitos Anunció que ya va a haber Una tercera temporada Para el próximo año De la Casa de Papel Quien no ha visto esta serie Sobre un atraco Al banco De la moneda Creo que De España Y que van a ser Sus propios billetes Que se hace Perfectamente Algo Son varios personajes En el que te enamoras De cada uno De los delincuentes Y te cuenta su vida Pero bueno Ahí les dejo esto Y en el siguiente bloque Vamos a hablar Sobre más de esta serie Y también de las próximas Que acaba de anunciar Netflix Para que se den De lo que va a venir Así que Aquí les dejo Esta bonita canción De Nunca es suficiente Con Natalia Lafourcade Y Los Ángeles Azules Nunca es suficiente Para mí Porque siempre quiero Más de ti Yo quisiera Hacerte más feliz Hoy mañana Siempre hace el fin Mi corazón Estalla por tu amor Y tú que crees Que eso es muy normal Acostumbrado Estás tanto al amor Que no lo ves Yo nunca he estado así Sí Me muero por robarte un beso Y porque pierda la razón Tal vez así me atrevería Y pierda miedo El corazón Me muero por amar despacio La prisa no nos debe apurar Ya sabes que la vida Ya sabes que la vida es un viaje Y yo lo quiero disfrutar Si me muero Si me muero De amor que muero que muera Que queda Que queda en la memoria La quiero saturar Por contemplar Tus ojos y una luna llena Si me muero Regresamos totalmente en vivo Dos treinta y cuatro De la tarde Y bueno les recuerdo Nuestras formas de comunicación Nuestro whatsapp Treinta y tres Diez Diecinueve Diecinueve Zero siete Doce También tenemos Instagram Síganos por favor Porque subimos Subimos muchas cosas divertidas Así que bueno Nos puedes encontrar Por Radio Mujer Diez cuarenta Perdónenme Porque ando un poco distraída Es que olvidé mis lentes Y no alcanzo a ver Pero bueno Les estaba hablando Sobre La Casa de Papel Esta serie de Netflix Que ha movido Muchísima gente Y la que no la ha visto La invito a que le pida A su prójimo La cuenta Que se ponga la del Puebla Para que pueda Pueda presenciar Y pueda ver Esta gran serie En la que bueno Continúa con su camino Al éxito internacional Y que se ha convertido En la ficción De habla no inglesa Más vista en Netflix En toda su historia Según anunció La plataforma Estos días La serie producida Por Astre Media Y Vancouver Llegó al servicio digital A finales de diciembre Y pues bueno Desde su estreno Se mantuvo durante semanas Como la ficción Más maratoneada En todo el mundo Según estudios De esta aplicación Y bueno Les voy a decir A grandes rangos De que se trata Porque el otro Ya casi me iba corto Y no les pude No pude adentrar mucho Bueno La Casa de Papel Cuenta la historia De Río Nairobi Denver Oslo Moscú Berlín Tokio Helsinki Y el profesor Que son delincuentes profesionales Y que toman la fábrica nacional De la moneda Yo les había dicho Que era el banco Pero es la fábrica nacional De la moneda Y timbre de España Donde fabrican su propio dinero Y tienen rehenes Y la policía No puede entrar Y bueno La plataforma De streaming Que está presente En ciento noventa países Ha registrado Una subida De sus ganancias Del más del sesenta por ciento En el primer trimestre Gracias al mercado internacional La plataforma De distribución De contenido audiovisual Por internet Registró un incremento Del cuarenta por ciento De los ingresos Hasta los tres mil setecientos Millones de dólares Pues una cifra de negocio Que generan ciento veinticinco millones Así que bueno Netflix Como ya escuchamos En el corte anterior Ha hecho ya oficial La producción De la tercera temporada ¿Tú ya la viste Arturo? Muy mal Muy mal Vela De verdad Que se estrenará El próximo año Dos mil diecinueve Y se espera que cuenten Con una buena parte Del reparto original Y aparte Un atraco diferente No he llegado A la segunda temporada Porque pues Apenas voy En el octavo capítulo De la otra De la primera Pero la verdad Es que si me he enganchado Lo único que tengo Que aceptar Es que Ay como que me cuesta Mucho el acento español Porque a veces Hablan muy rápido Y aparte Que es que hablan así Entonces Pues no entiendo mucho Lo que me están diciendo Y a veces Como que digo ¿Qué dijo? Y me tengo que regresar Un poquito Pero la verdad Es que si la recomiendo La recomiendo mucho Y bueno También en Netflix Anunció Varias nuevas Series Y los nombres De estas nuevas Series Así como las fechas De estreno De las que regresan Más temporadas Fueron reveladas Por esta plataforma ¿Qué haríamos sin Netflix? Yo ya ni velo a tele Por estar viendo esto ¿Verdad? Pero bueno En el evento De multitítulo De igual forma Pues se lanzaron Los trailers En YouTube Para que los puedan ver Los estrenos Contemplan A Maniac Que es una serie Protagonizada por Emma Stone Y Johan Hill Bajo la dirección De Kari Kanuga Quien cuenta la historia De dos extraños Que se encuentran A sí mismos Atrapados En una prueba En una prueba Farmacéutica Que se vuelve Alucinante Así como si estuvieran Drogados Yo me imagino Droga Sí Nunca vieron un Bueno En Facundo Que decía Interpretó un Menonita Nunca lo vieron O sea Yo cuando me dicen La palabra droga Me imagino Cuando dicen Venden quesos Pero también venden droga Perdón Es que ahorita me acordé Pero bueno Ese era un comercial Y bueno También llega Llegará a la plataforma Élite Que se centra En las encinas Es el colegio Más exclusivo Del país Donde estudian Los hijos De la élite Hasta que el choque Entre los que tienen todo Y los que no tienen nada Que perder Crean una tormenta Que deriva En un asesinato Esta serie Suena Suena buena Suena Pues que Sí puede Sí puede gustarnos La verdad es que a veces De tanto que Que hay en Netflix No Yo a veces no sé qué ver Y me gusta ver documentales Pero bueno Fíjense Y fíjense también Que Ahora pues bueno Se estrenó El jueves pasado Creo que esta nueva Película De Deadpool 2 La verdad es que A mí me encantó La primera Porque pues es este humor Sarcástico De este personaje Que Ryan Reynolds Lo interpreta Y que fascinante A mí la verdad que me gustó Muchísimo Porque no es el típico Superhéroe Que voy a luchar Por la paz Mundial Y la humanidad No es un personaje En el que Es graciosísimo En un personaje En el que Interpreta Este guapísimo actor Que está desfigurado De su cara Porque le cayó Ácido Creo No recuerdo muy bien Pero a mí me gustó Muchísimo Y bueno Ya anunciaron La segunda Película Que se va a estrenar El próximo 19 de mayo Si no Si no me equivoco Aquí entre mis papeles ¿Verdad? Bueno Se va a estrenar El 19 de mayo Y en el En el trailer De esta Película Que dura Aproximadamente 2 con 33 minutos Muestra un avance Sobre este conflicto Del cable Interpretado por Jones Brolin Y el equipo Super duper Increíble Aparte de este personaje Tiene un humor Como sarcástico Y tiene un humor Que Que a mí me gusta Muchísimo Porque No te esperas Que vas a ser así Un personaje De Marvel Un héroe Que bueno Él no va a salir En Infinity Wars Que se estrena Por fin La próxima semana Y bueno América Latina Va a ser El estreno mundial Primero va a salir Aquí Ya después Mundialmente Y bueno Para no desviarme Del tema Ryan Reynolds Visitará México Para promover Esta película El próximo 25 de abril Estará aquí en México No Ha de ser Una cosa hermosa Verlo La verdad La verdad Pero bueno Oigan Y bueno Salió una nota También en la En la semana Que Guillermo Del Toro Entre las 100 Personalidades Más influyentes Del 2018 ¿Quién iba a decir Que este Joven estudiante De cine De muchos años Ya Iba a A poder estar Dentro de las Personalidades Más influyentes Del 2018 Bueno Bueno El productor Cineasta Jalisciense Ganador del Oscar Por The Chef Of Water Pues figura Entre la lista De estas 100 Personalidades Que por ejemplo Está Nicole Kidman Gal Gadot Esta mujer guapísima Que interpreta A la mujer maravilla También está Millie Bobby Bram Quien interpreta A once En la serie De Stranger Things También está Bueno Entre grandes personajes Y bueno Este También está El actor Y director Y productor Jordan Pelé Que fue el encargado De escribir La Semblanza Del Toro Para la publicación En ella Así que En la revista Que sale Este artículo De las personalidades Más influyentes Que es la revista Tame Y bueno En esta lista Se logra crear A partir de la opinión De varios académicos Y se publica De manera anual Y en ella Se contemplan A personalidades Del ámbito político Social Artístico Y deportivo Científico Y gastronómico La verdad Muchas felicidades A Guillermo El Toro Este hombre Muy sencillo Que vino a Guadalajara Y dio unas masterclass Abarrotadas En el que Daba Pues su Su visión Del cine Su experiencia Y la verdad Es que Pues enhorabuena Yo creo que Ahora todos Pues todos los actores Internacionales Van a querer trabajar Con este gran productor Y en el que También está abriendo El camino A México Para que todo el mundo Voltea a ver A nuestro país Y que de verdad Hay mucho talento Tanto local Tanto de otros De otros estados Y que pues nos Voltean a ver Diciendo aquí estamos Paradójicamente En un país Donde no nos quieren mucho Pero que Pues bueno De alguna manera Muchos de nuestros Compatriotas Nos están abriendo camino No solamente en el cine En las artes Sino también En muchos ámbitos Más Así que bueno Ahí están Estas notitas Nos va a visitar Reino Reynolds Para promover La película De Deadpool ¿De Deadpool ya la viste Ahora sí Arturo? ¿A poco no? Está chida ¿No? También Guillermo del Toro Que entre las 100 personalidades Y bueno Pues también Fíjense Que Pues que Un juez Impide la venta De la muñeca De Frida Kahlo En México ¿Se acuerdan de esas Muñecas que teníamos Todos? Barbie Que teníamos Y que bueno No salieron Por el guía internacional De la mujer Sale la de Frida Kahlo Y Ay ya nos vamos a ir A un corte No es cierto ¿Por qué? Pero bueno Déjenles cuento Y aunque Les deba la rolita ¿Verdad? Pues el juez dijo Nada En México No sale La muñeca De Frida Kahlo No les doy permiso Fue muy bonito Mientras duró Así que bueno Todos los que Son fans De Frida Kahlo Pues no van a poder Tener esta muñeca Pero pues bueno Van a poder tener Otras muchísimas cosas más Y ahora sí Ya nos damos un corte Y regresamos Al último De la agenda Si te dares Cojeras mis manos En las noches frías Yo tendré tu pasado Pero ella te tiene Para toda la vida No te dares 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 Varias distinciones Por su trabajo literario Entre las que sobresalen El Premio Jalisco de Literatura El Premio Javier Villaurrutia El Premio Nacional de Lingüística y Literatura Y la condecoración del gobierno francés Como oficial de artes Y letras francesas Por ello En la agenda Nos unimos a este festejo A la literatura Alentando a todos Y en particular A los jóvenes A descubrir el placer De la lectura Y a valorar Las irreemplazables Contribuciones de aquellos Quienes han impulsado El progreso social Y cultural De la humanidad Pues bueno Allí está La bonita cápsula especial Sobre el Día Internacional Del libro Y que bueno En Jalisco Nos vamos a unir A los 100 años Del natalicio De Juan José Arriola Este poeta Nacido En Zapotlán El Grande Y bueno Va a haber actividades El próximo lunes En el que pues Va a haber una ¿Cómo es? Una lectura En voz alta En el que bueno Se van a entregar Más bien Se ha ubicado En la Rambla Cataluña Tendrá diferentes horarios De alrededor De las 10 de la mañana A 6 de la tarde Más o menos En el que bueno Hay que tomar en cuenta Se va a leer El libro De la Feria De Juan José Arriola Hay unas indicaciones No debes de cambiar Tu turno asignado Pues ya que este Tiene tu información Personal Y si te ausentas Pues si te ausentas Pues pierdes tu turno También Tienes que pasar A la zona de sillas Para permanecer Atento a los turnos Y acercarte A un área de lectura Cuando falten 20 turnos Para el tuyo Entregar tu ficha Y atender Las indicaciones Del comité organizador Y subir al podio Que te indiquen Y comienza la lectura Y concluye Cuando te pasen Al separador Y bueno Todas esas personas Que quieren contribuir Al mundo del libro Hay que hacer Yo creo que el leer Te abre muchísimo Las puertas En todo Te hace una persona Más culta Conoces más Sobre cualquier cosa Que estés leyendo Te acerca A muchísimas cosas más Y bueno Hay que darle Su lugar A este día internacional Del libro Que la UNESCO Lo dio este 23 de abril Desde 1616 Así que bueno Yo los invito Ya se los dije En la cápsula Pero lo vuelvo A decir Los invito A que Pues disfrutemos Este día internacional Del libro Con nuestro libro favorito Lo subamos A nuestras redes sociales Y así Poder contribuir De alguna manera A que las demás personas Pues también Les dé el gusto Por la lectura Yo siempre he dicho Que lo que leas Está bien Pero Si puedes Leerlo De algo Interesante Y conocer más Sobre otras cosas En la mañana Que leas Lo que esté pasando En tu ciudad En tu mundo En nuestro país Tantas cosas Que están pasando Pues hay que leer ¿No? Hay que leer Para estar informado Sobre todo En estos tiempos Que lo necesitamos Y bueno Pues yo me despido En este programa Tan bonito Y el próximo El próximo sábado Cumplimos un año Al aire ¿Qué? Órale Así que tendremos Algo padre preparado Muchas gracias Arturo Abram A Rosy Muñoz Y sobre todo Ustedes Que siempre Me acompañan En esta hora Del día Del sábado Disfruten su fin de semana Disfruten su Ah no es puente ¿Verdad? No perdón Ya es que Ya como todos Tienen puente Menos yo Disfruten su fin de semana Y que comiencen Su lunes De la mejor manera Y muy positivos Y que les vaya bien En todo Yo me despido En este micrófono Laura Martínez Gamiño Así que nos sintonizamos La próxima semana En la agenda Y me despido Con esta música Para ambientarnos Sofía Future history Better Oh baby I'm thinking Maybe That you were Always a piece Of shit You're rubbing Your dirt On everyone's Curved You know How to be And You're Gracias por ver el video.